Hola mis locos locas de los perfumes, nos vamos a la casa de perfumería de Mugler a descubrir esta nueva presentación año 2022 que es la evolución del perfume Alien Goddess presentado en el año 2021, estamos con Alien Goddess Intense bueno, tenemos por aquí la cajita que corresponde al tamaño de 60 mililitros, aquí lo tenéis y bueno, vemos que aquí lo que es la caja va a ser igual que la primera edición, solo que aquí es donde nos especifica que es la versión Parfum Intense bueno, como os he dicho es lo mismo, lo que es el código especial de Mugler viene aquí en esta parte bueno, pues lo vemos un poquito alrededor, las mismas cositas, todo de acuerdo, este es la caja bueno, y aquí tenemos la botella, también viene a ser muy parecida a la primera versión el código de verificación del perfume viene en la parte de aquí atrás, aquí abajo nos viene una pegatinita y si nos vamos a dar cuenta, sobre todo también lo veremos cuando hagamos la comparación de perfume que es como más dorado, un dorado más oscuro, el líquido por aquí lo podemos ver que es como más ámbar más potente por esa densidad de color, de acuerdo bien, vamos a leer las notas y empezamos a entrar en la chicha de este perfume leemos, dice así, perfume del año 2022 de la familia ámbar floral con notas de salida de coco y bergamota notas de corazón jazmín y té de jazmín, notas de fondo vainilla, benjui y madera de cachemir desde luego ya nos damos cuenta como empezamos a jugar con las flores del jazmín no solo en este perfume, sino en otros perfumes que se han ido presentando ya a la cuenta gotas en el año 2021 y en este 2022 vemos un mayor juego de esas notas de jazmín vamos a empezar por la duración e intensidad y aquí tengo que decir que lo he comprobado en distintas temperaturas perdón a ver, ciertamente me he dado cuenta y además muchas personas los he leído, os he leído que me poníais que os duraba un suspiro primero, el calor este perfume no es para el calor me está pasando con este perfume como me sucedió con el perfume de La Belle de Jean Paul Gaultier que en calor, en verano, no me duraba nada y a mí me pasa eso con este perfume me lo pongo y en estos días de super calor que estamos teniendo cuando me quiero dar cuenta me ha desaparecido y digo, no, no es para el calor entonces recordé lo que me sucedió con La Belle que directamente en verano era mal pero luego en cuanto entramos en otoño me di cuenta de que era un perfume que lo que hacía era vivir con el frío se potenciaba con el frescor y era mucho mejor entonces lo que he estado haciendo ha sido ponerme este perfume cuando he ido a recintos climatizados, frescos no solamente la noche porque hemos tenido noches calurosas sino también en sitios climatizados en los cuales he podido comprobar que este perfume vive vive mucho mejor que en el calor por lo cual sin duda y quienes lo probéis os vais a dar cuenta de que de por sí este perfume va a ser más de noche o de otoño, invierno yo creo que precisamente su duración va a mejorar así en el frío en sitios climatizados su duración ha sido unas 5 o 6 horas y estoy segura de que en lo que va a ser una temporada fresca va a ir mucho mejor por lo cual si lo probáis con el calor y os desaparece es normal yo por lo menos así lo he comprobado os desaparece es que pero pocos perfumes aguantan con el calor que estamos viviendo en este verano así que así lo tenemos de acuerdo intensidad media alta durante la primera hora tiene una intensidad además densa, potente y luego se va tornando intensidad media de acuerdo la mayor parte del tiempo diría que es intensidad media ya os digo con frescor mejor que con el calor vale, bien aroma bueno, luego lo entenderemos mejor además este perfume cuando hagamos la comparación con la primera versión del Godes pero para que lo entendamos estamos ante un perfume en el que ese coco aunque va acompañado en la salida de bergamota diríamos que no, no, no la bergamota aquí no nos refresca o no nos refresca tanto tiempo como podría ser aquella primera versión ¿verdad? se vuelve un coco que tiene ligera sensación amaderada la vainilla que vamos a encontrar aquí es una madera oscura, potente diría más tirando hacia la vaina de vainilla porque además tiene esos rastros de madera de cashmere y lo que es la resina del Ben Yui que aunque la resina de Ben Yui es algo dulzona le da también ese toque de resina entonces aunque esas notas están en el fondo van a marcar muchísimo el cuerpo total de este perfume tanto es así que tiene esa ramificación desde el fondo hacia la salida y entonces en la salida cuando tenemos ese toque afrutado del coco ligeramente floral que tenemos ahí un jazmín potente unido al coco pues aún así vamos a sentir esa madera avainillada casi caramelo pero potente oscuro no muy dulce que nos llega hasta la salida entonces ese coco lo sentimos así avainillado oscuro cremoso ligeramente acaramelado y por supuesto amaderado entonces cuando vamos avanzando en el perfume y esa primera salida es que aquí lo notas es un coco amaderado vainilla oscura ese es el toque de en sí no es un aroma complicado en notas no es que tiene esto tiene el otro no 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 así y según avanzamos y baja un poquito esa salida en la que el coco sale más potente vais a notar esos toques del jazmín es como cuando a veces nos encontramos ese coco con toques de tiare que encontramos ahí ese mono y pues aquí lo que nos encontramos es la unión del coco con los toques de jazmín como ese jazmín ocupa ese espacio pero también es verdad que según nos vamos aproximando hacia el corazón fondo del perfume imagínate que sobre unas tres horas baja incluso también la sensación de los jazmines el coco recae porque el coco es un aroma que se pega en la piel como ese aceite de coco que siempre deja su ligero rastro por eso tiene esa personalidad la vainilla que encontramos aquí tengo que decir también en ciertos momentos cuando lo he ido probando es como una vainilla también ligeramente licorosa como esos perfumes de mancera coco vanila que tiene una vainilla un poquito licorosa pues así también es como vamos a sentir un poquito la vainilla en este perfume avanzando en el tiempo ya que se van a ir evaporando los toques florales y digamos que nos queda esa vainilla licorosa amaderada en el fondo un ejemplo para que entendamos el fondo de este perfume el fondo de este perfume viene a parecerse no es igual quiero dejarlo claro porque luego saco un perfume en el mismo vídeo y dicen es que Isa dice que se parece a no 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 es completamente distinto pero lo que es el perfume del libre intense tiene esa vainilla oscura amaderada en el fondo del perfume yo creo que si entendéis como va el juego de aroma de la vainilla la vaina de vainilla oscura que tiene este perfume vamos de camino el modo de utilizar esa vainilla en el perfume del libre intense es esa vainilla oscura amaderada que nos vamos a encontrar en el alien goddess intense así de ese modo pero claro no es igual que ese otro perfume ya que aquí nos la encontramos jugando con esos toques de jazmines coco junto con estos aromas de acuerdo yo creo que así se entiende bueno en este sentido por supuesto no me preguntéis cuál me gusta más porque lo vais a ver en la comparación del perfume efectivamente a la vez que bueno tras darle sus pruebas su intensidad y demás he estado probando mano a mano con la primera versión lo cual va a ser muy interesante y ya ahí os diré cuál de los dos me gusta más estamos con un perfume que resulta muy rico muy interesante por supuesto la fórmula coco vainilla y esa yo creo que los conocemos muchos de muchos distintos perfumes que hemos visto a lo largo del tiempo hay muchísimas marcas de perfumería que tienen esas notas por supuesto siempre es interesante como los pequeños matices florales frutales amaderados todo lo que le quieran poner le dan su propia personalidad y esos pequeños toques son los que van a hacer que a la hora de decidir por un perfume nos guste más uno u otro a mí me gusta pero sí que es verdad que lo voy a dejar para ese otoño invierno creo que el cuerpo de este perfume en calor no me deja no me deja disfrutarlo entre que se te evapora con demasiado calor o que incluso esa intensidad si fuera efectiva en pleno calor te podría agobiar porque el frescor está ausente en este perfume yo creo que va a vivir va a brillar ese tono acaramelado vainilla coco para lo que va a ser la entrada del otoño invierno que va a ser donde lo voy a disfrutar muchísimo más me gusta la evolución del alien goddess sí me gusta me gusta el camino que toma como seguimos jugando con los distintos matices es súper divertido o bonito compararlos en un mano a mano para ver la evolución del perfume y por supuesto seguir jugando con ello es un perfume rico agradable por supuesto aquí yo siempre os diría merece la pena comprarlo yo lo que os haría o os diría es hacer un ejercicio de buscar entre todos los perfumes que tenéis de coco y vainilla de acuerdo tened en cuenta que este es amaderado vainilla oscura vainilla licorosa de acuerdo y ver cuántos perfumes con coco y vainilla tenéis y porque si tenéis muchísimos pues quizás os tenéis que plantear me lo compro ya o espero gastar algún otro perfume por supuesto con respecto a los gustos personales de las personas a la hora de buscar este perfume por supuesto te tiene que gustar la vainilla te tiene que gustar un toque amaderado en el perfume y también el jazmín el jazmín bueno parece ser uno de los aromas florales blancos más comunes que entre los más comunes hay por supuesto el azahar y otras notas que aparecen mucho y parece que como es muy común gusta a todo el mundo pero eso no es así a todo el mundo los jazmines no les entra por el olfato y hay quien no les gusta entonces si no te gusta ese tipo de perfume yo lo descartaría si es verdad que aunque podemos pensar que es un aroma que va a gustar a todo el mundo como bien nos decían algunos de los seguidores en el unboxing que hicimos no, no resulta que tanto esta como su primera versión pues tiene su particularidad y aunque puede parecer una línea de un aroma creado para gustar a todo el mundo incluso cuando va evolucionando el perfume empieza a ser un perfume para gustos y no para todos por eso siempre lo importante es probar antes de comprar si es posible sí que hemos comprobado en casa que a los chicos les gusta no para ponérselos sino para como perfume para mujer en casa ha gustado mucho familia personas conocidas que se lo he dado a probar como perfume femenino les gusta y luego por supuesto para muchas edades luego entraríamos en gustos personales por supuesto pero sí que es verdad ya lo visteis en el unboxing que a mi hija Marina adolescente le gustó le pareció un perfume atractivo lo cierto es que cuando lo ha llevado cuando se lo ha puesto sobre todo para salir en la noche lo ha disfrutado se lo han notado y se lo han halagado lo que sobre todo ella ha comprobado que es un perfume que en este momento de calor nocturno verano para la noche y con esa pequeña brisa ese juego de un pelín más de frescor en la noche lo ha disfrutado mucho más que en el día en el día no se lo ha puesto así que bueno la verdad es que en esos resultados bien luego entrará en cuestión de gustos si luego comparaciones y demás en el vídeo de comparación que os voy a preparar muy prontito vale bien pequeñas conclusiones sí que es un perfume que tiene un toquecito para momentos especial no es un perfume para de sport casual no no es para cualquier momento yo lo guardaría para aunque sea esos fines de semana noches especiales de salir no de diario es un perfume femenino lo vamos a notar muy femenino porque aunque tenga ligeras notas de ámbar o madera sí que es verdad que los tonos tanto florales frutales y dulces gourmand que contiene se hacen sentir bastante femenino es un perfume vuelvo a decir nocturno o de otoño invierno frescor además es que la propia duración del perfume para que tenga el auténtico cuerpo del perfume necesita frescor el calor no le viene bien y luego tenemos un perfume para todas las edades como os he comentado desde la chica adolescente a la más mayor va a gustar siempre que esté dentro de los gustos personales de cada una de vosotras así que ya lo sabéis no importa no importa mi opinión no importa la opinión de mil millones de youtubers opinadores o de lo que sean sinceramente siempre prueba descubre y así es la mejor manera de que sepas si es tu perfume o no si ya lo has probado si ya lo conoces cuéntame qué te parece que ya lo sabes tu opinión es muy importante un besito enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós un besito enorme un besito enorme un besito enorme Gracias.